Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Este, el día de hoy les traigo este review que es bastante especial para mí Esta es una muñeca que yo, bueno, para empezar es de Bloom Glamagic Enchantix Es una muñeca que yo en mi infancia tuve Específicamente no esta, pero en su momento la tuve cuando recientemente salió Fue un obsequio de una de mis hermanas mayores Y obviamente la quise recuperar, afortunadamente por fin la completé Y quería mostrársela, sale en el 2006 Y pertenece a la colección de las Glamagic Enchantix Obviamente pues muchos conocerán las Wings, es Bloom Entonces bueno, para hacer esto más rápido Porque la verdad tengo mucho sueño y quiero subir el video Entonces lo voy a hacer muy rápido Como accesorio la muñeca cuenta con este pequeño peine que es morado Uy, no enfoca Este pequeño peinecito que es morado tiene el logo de Wings Club La verdad lo veo muy inservible porque es demasiado pequeño Pero es un lindo detalle para la muñeca Viene también este pequeño espejo en color morado Súper lindo también Que tiene una manija para que la muñeca pueda tomarlo sin problemas Está súper cute, muy bonito Cuenta también con su respectivo bolso Es de plástico azul Con degradado en morado y magenta Está muy lindo el bolso la verdad Y es uno de los accesorios Estos tres accesorios son de los más complicados que me costaban conseguir Tuve que comprar otra muñeca nueva para poder obtenerlos Al igual que el prendedor izquierdo Y tengo otro prendedor Tengo otro prendedor Este prendedor si decidí quedármelo Porque es un accesorio muy complicado de conseguir de Bloom Enchantix Entonces me lo quise quedar por alguna razón en específico Entonces pues sí Está muy cute Y el respectivo par de alas Que no se va a ver muy bien el brillo Pero sí tiene mucho brillo Glitter y todo Es el valor de alas holográfico Es exactamente el mismo molde que este Solo que este pues es Estampilla lo que trae puesto Y estos diamantitos de aquí Está muy lindo la verdad Está súper cute Y ahora sí pues pasando a la Respectiva muñeca La muñeca tiene este par de alas Que pues es como el bueno O es el representativo a la serie Es de plástico también azul Transparente Tiene muchísimos detalles Muchísimos, muchísimos detalles De glitter y brillo Tiene sus charms aquí Que son azules Y son transparentes Esto es lo que simula Pues el polvillo de De hadas Está muy cute Tiene, la muñeca tiene el pelo rojo Obviamente Y lo tiene súper, 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 súper largo Es algo que también me gusta Es de una calidad excelente O sea me encanta mucho el pelo de esta muñeca Se le enreda muy fácil Sí, pero es muy bonito el pelo El peinado pues es nada más de dos trenzas En los costados No es tan Tan elaborado Los prendedores pues ya les había enseñado Son azules Tienen dos corazones Tienen dos corazoncitos por ahí Y como una tipo flor Al final del prendedor Yo les cosí a la cabeza El fleco también es largo Obvio Su maquillaje Disculparan ustedes la indecencia de las pestañas Pero su maquillaje Consta de tres sombras De tres tonalidades en sombra de ojo Blanca Rosa Y verde Con pestañas postizas O pestañas reales Labios en color magenta Uh Algo que olvidé La muñeca también tiene Aretes Es ella Y Flora Son de las únicas muñecas de Glam Magic Que tienen aretes Creo No recuerdo si otra tiene Creo que también Aisha tiene Pero no estoy muy seguro Creo que sí Creo que no No sé Entonces pues sí Tiene su gargantilla Que es como un muñito Con un corazón Se supone que es su polvo de hadas O su frasco de polvo de hadas Su vestido es precioso Su vestido en la parte de abajo Es completamente blanco Con puntos metálicos En color Pues ahora sí que Plateado Tiene una tela en color magenta Con verde y azul Con verde y amarillo Tiene esta otra Que es verde, morado Y azul Y todo Y esto también es morado O es turquesa Tiene esta pequeña abertura aquí Que la hace ver súper sexy Esta es súper bonita Tiene sus guantes Obviamente son rosados Con glitter Al final de la manga O del guante Y las zapatillas Que son también De las cosas Mejor Bueno de las mejores partes De esta línea de muñecas Es que son transparentes Es de un plástico transparente Que rodea toda la pierna O de la muñeca En este caso pues es nada más El pie Porque el zapato de Blume Es muy pequeño Súper detallados Tiene tres flores El zapato En forma de agarradera Por así decirlo Y obviamente pues son de tacón La muñeca pues se ve así Súper bonita Y uno de los sonidos Muy, muy, muy bonitos De la muñeca Es que Mueves y hace eso Es algo que me encanta No sé por qué Así se ve por detrás La muñeca Es de las mejores colecciones Que Mattel Ha podido sacar No les voy a enseñar Cómo se supone Que se ve la muñeca Con el segundo par de galas Porque la verdad Me cuesta mucho trabajo Ponerla en estas bases Pero se ve súper bien O sea es prácticamente lo mismo Y pues nada Espero que les haya gustado Fue un video bastante random Y bastante rápido Pero la verdad Espero haberlo explicado muy bien Espero que les haya gustado También próximamente voy a Este Enseñarles A Flora A Flora Estela Y A Icy También Pretendo Junto con una Pixie Magic Que tengo por ahí Entonces pues ya Vamos a dar un poquito De detalle también Para que podamos apreciar Un poquito más Los detalles de las alas El glitter Por si algo se me pasó Vean qué bonito El vestido Todo El prendedor Los prendedores El peinado Súper guapo Y todo Muy muy bonito Y pues nada Espero Y les haya gustado muchísimo Espero que se suscriban Chicos Y comenten Y próximamente Otro videito Los quiero Bye bye Bye